Sigue el taxi de Puerto Rico, el tonto y retonto en Puerto Rico Primera vez que enganchan a una chica taxista Mirá que bien Y se calienta la taxista Mirá, con el don llevamos derecho y la casa de María Catania, miren, en Puerto Rico San Juan de Puerto Rico Como dirían los amigos puertorriqueños en Puerto Rico Mirá, qué barrigas, eh Ay, Dios Como después de la noche Y yo se lo hago mañana Como después de la noche Ay, qué mundo que estamos buscando en la tía María Catania Vamos a hacer cositas porque tenemos poca vaquillita ¿No es una camioneta? No, es taxi Sí, qué lindo Qué taxi grande que tienes, un taxi grande este Gracias, Susol No, por favor ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo? ¿Hacia dónde se dirige? Ah, hacia dónde, no le mamos ¿Hacia dónde se dirige? No le mamos No le mamos Derecho 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 ¿Hacia dónde se dirige? Te voy a cobrar 20 pesos la hora La hora Llevo media casi aquí No, pero usted tiene razón señora no se enoje No, no, no Pues dígame dónde vamos Dígame dónde vamos A la cacha de María Catania A la cacha de María Catania señora ¿Va a cogerme de pendeja? No, está bien No me va a coger de pendeja Dígame dónde No, no Pero usted no sabe decir dónde vamos Yo también me estoy dibujando No me toque la puerta de la silla La silla No me toque la puerta de la silla ¿Qué? ¿La puerta? ¿Se hace problema? Yo me estoy, mire, sacando de rabia Me estoy enfocando Ya no puedo más Carajo, se me bajan de aquí Uy, está bien Se me bajan Y con el respeto de ustedes, coño Se me bajan de mi taxi Sí Y no me paguen No me paguen Uy, está bien No me paguen nada, coño Coño, no Y mágense de allá Los anormales estos, coño ¿De dónde vienen? De la Argentina Váguense de nuevo De Gonzalo en Catán, menina Váguense de mi taxi Llama a la policía No, no, falta mucho para llegar Ya llegamos a la playa Tírsen allí Se me bajan de aquí Se me bajan los dos Se me bajan de aquí Me bajan ya Me bajan ya No me paguen un chavo Tú, pete, pete, pete Párense, párense, párense Párense, párense Párense, párense Párense, párense Párense, párense ¿La visión? ¡Sí, señora! Esto es una broma para la televisión argentina Somos argentinos Tenemos una cámara aquí Esto ha sido una broma De la televisión Sí Mire, señor Párense por el carajo No me mire a tu terreno Perder mi tiempo acá No, te vamos a pagar El viaje hace toda Fantástica En todo un país Te está mirando ¿Qué es lo que me está mirando? De aquí Ahí tenemos una Divina, fantástica Mándale un beso A Marcelo Tinelli Que hace estado Fantástica ¿Quién es Marcelo Tinelli? El capanga nuestro Marcelo Tinelli Ay, mire, Marcelo Tinelli Tiene una gente que me... Ay, usted perdone No es mi carácter Pero saludos a todos Argentina Estos dos tontos Verdaderamente se la comieron Me llegaron a tomar Ay, Dios mío Esto es mentira Esto no puede ver Una cámara Sí ¿Dónde vamos? Una cámara ¿Dónde vamos? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío